Volvemos al conflicto en el oriente cercano. Los distintos frentes que tiene este conflicto. No solamente los militares, sino los políticos que se entremezclan. Ah, no hay que olvidarse tampoco de los intereses económicos que también están sobre la palestra. Porque todo conflicto bélico tiene un origen económico. Y en Gaza también hay un interés económico. Esto ya lo hemos dicho varias veces. Pero yendo concretamente a lo que es militar, más allá del tema de espionaje que acabamos de mencionar, porque todos los grupos de espionaje de distintos países están infiltrados por distintos agentes, ya todo el mundo lo sabe, ¿qué pasa con el ataque que se iba a llevar a cabo o que Israel iba a llevar a cabo? Ustedes saben que se filtró información, se entiende cuando decimos, se filtró información, se dejó que información que nunca debería haberse conocido, se conociera. Eso que provocó que todo se frenara. Estados Unidos en algún momento no estaba muy de acuerdo con llevar a cabo algunos ataques. Por lo menos eso es lo que trascendió. Y se lo había dicho al primer ministro israelí Netanyahu. Pero ¿qué pasa? Eso no implica que Irán no esté preparado para llevar a cabo un ataque. Y también aquí hemos comentado, no es nada nuevo, que a un ataque va a haber una represalia y a esa represalia va a haber otra represalia y después va a haber una represalia, de la represalia, de la represalia. Y así estamos. Hace décadas que estamos así. Ahora, ¿qué pasa en Irán? Porque la están esperando. Ojo, no menosvalorar el poderío que tiene Irán con sus misiles. Algunos se han llegado a hablar, habría que saberlo bien, pero lo vamos a comentar, de misiles hipersónicos. Pero ¿no era que tenía solamente Rusia misiles hipersónicos? ¿O existe algún intercambio de tecnología o de los misiles para ser usados, como se habla de los norcoreanos con los rusos? Hay un montón de interrogantes mientras la gente sigue muriendo, y no alegremente. Irán, lo que sí parece ser que ha ordenado a sus fuerzas armadas, a que estén preparadas para la guerra. Toda esa zona está preparada para la guerra. Aunque hay instrucciones de tratemos de evitarla si es posible. La decisión se ha tomado ante la perspectiva de lo que recién le estaba comentando, un posible ataque israelí a gran escala. Y además, eso ya ha trascendido a distintos medios, a distintos diarios. Por ejemplo, el New York Times. Pero, ¿qué pasa? Habló el hombre fuerte de Irán. No, no, no es el presidente Perseghian. El hombre fuerte, el ayatola Ali Khamenei, que ha exigido a los militares preparar distintos planes ante lo que pueda ocurrir, como para llevar a cabo la respuesta adecuada. Y que todo eso iba a ser directamente proporcional a la capacidad o la dureza del ataque que se reciba. Y que todo eso iba a hacer. 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 Gracias.